La Escuela de Atletismo para Adultos ya está en marcha con un nutrido grupo de alumnos y alumnas que trabajan en mejorar su forma física al mismo tiempo que sus hijos lo hacen en las categorías inferiores. Atendiendo a la demanda de padres y madres se han puesto en marcha estas clases de running para adultos que han comenzado con ejercicios básicos. La base de las clases es el atletismo, pero como bien dice el título de nuestra actividad, que es running para adultos, dentro del atletismo la base que tenemos es la carrera, pero estamos tocando también otras parcelas del atletismo como el lanzamiento, próximamente o de cada final de temporada haremos algo también de saltos y demás, pero ahora la misma base que estamos obteniendo es de carrera continua y carga de trabajo para que vayan asimilando poco a poco la carrera. El objetivo es que antes del final de la temporada, en el mes de junio, el grupo participe en alguna carrera popular. La escuela está abierta a personas con experiencia y también para aquellos que deseen iniciarse. Las clases se imparten lunes, miércoles y viernes de 5 a 6. Empezamos con cosas muy básicas de técnicas y demás para que corran cada vez mejor, apoyen mejor los pies, las rodillas y demás, para que no se lesionen, que nuestro primer objetivo es mejorar la salud y la condición física. Además de mejorar su forma física, los alumnos y alumnas disfrutan en las clases del inmejorable entorno natural de la ciudad deportiva, que es donde practican ejercicio. Los interesados aún pueden inscribirse con una oferta del 50%, abonando los meses de mayo y junio. Está apto para cualquier público. De hecho, algunas nuevas alumnas que tenemos no han hecho deporte en muchos años y como estamos empezando muy suave, pues para cualquier público de 25 años hasta 55, que hemos cerrado un poco el cupo, puede venir, que estamos aquí abiertos para ello. Lunes, miércoles y viernes de 5 a 6.